Bien, el café está servido, Enrique Durán, gusto en saludarte, buen día. Teodoro, ¿cómo estás? Buen día, buen día, Aníbal, gracias por el enlace y como todos los días saludamos también a los que nos siguen a través de Irradia Noticias. Bueno, pues ya se despejó la incógnita respecto a la elección de la dirigencia del partido Morena. Recordarán que salieron cincuenta y tantos candidatos para ocupar la presidencia, otros tantos para la secretaría. Y bueno, había una pequeña confusión que al parecer el Tribunal Federal de la materia respectiva iba a dar marcha atrás al INE respecto a las encuestas. Pero ayer nos enteramos que definitivamente el propio tribunal da luz verde para que se continúe con la encuesta a pesar de las protestas y de los inconvenientes que han tenido algunos de los candidatos que se sienten rechazados, que se sienten ingoneados, que se sienten borrados prácticamente del mapa. Así que la encuesta va, termina esta misma semana y según lo que se ve, los candidatos más fuertes son el mismísimo Porfirio Muñoz Ledo con la cantidad de años que tiene de experiencia en las líneas políticas y Mario Delgado que pues lleva mano en el ánimo presidencial y que está ocupando justamente la presidencia de la Cámara de Diputados. Además es el coordinador de toda la bancada de Morena que se ha llevado a últimas fechas triunfos por las votaciones. La prueba está ayer con todos los dimes y diretes. En lo general pues ya se aprobó la extinción de los fideicomisos ya habidos y traídos, llevados y traídos. En fin, ¿qué va a pasar? Pues muchas voces dicen y aseguran que va a ser Porfirio Muñoz Ledo el nuevo presidente de Morena. Otros tantos dicen que las encuestas, en las encuestas va arriba y por el ánimo presidencial que ya mencioné, pues tiene que ser Mario Delgado. El chiste es que esta semana se va a dilucidar. Jacob Polesky al parecer no tiene mayor problema en quedar posiblemente como secretaria, no sé cómo manjen los estatutos, porque las otras doce damas que están presentándose pues realmente pues no fueron ni encuestadas originalmente, las incrustaron simple y sencillamente por la cuestión de equidad de género. Así que los dimes y diretes van a seguir todavía en estos días en el partido Morena, que es el partido en el poder que encabezaba el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de pedir licencia justamente para dedicarse totalmente a la presencia. Pero insisto, esta misma semana al parecer ya tendremos humo blanco en cuanto a quien encabece Morena. Esperemos para ver y hacer también el comentario correspondiente, porque de que va a haber acomodos en los diferentes grupos, va a haber acomodos. Si no, ya lo veremos. Deodoro, hay que disfrutar de este miércoles. Un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana.